Este fin de semana se realizarán en el municipio de Barichara sus tradicionales ferias y fiestas culturales de la solidaridad y el retorno. Barichara se prepara para sus tradicionales ferias y fiestas culturales de la solidaridad y el retorno. Desde luego tenemos una variada programación para todas las edades, para todos los gustos, desde el viernes hasta el lunes 13, donde vamos a poder integrar a los niños en unos eventos especiales para ellos, donde vamos a tener exposiciones de pintura, donde la cultura, el patrimonio, nuestra identidad no va a quedar a un lado y desde luego las verbenas que en esta oportunidad traemos artistas nacionales e internacionales, desde luego queremos presentarle a cada una de las personas que nos acompañen en el centro de ferias en Puente Grande, en el municipio de Barichara, Santander. Este año quieren las ferias de Barichara para los niños patiamarillos. Bueno, escuché que hay pintura al parque y debemos alistarnos para la gran cabalgata. Por tercer año consecutivo se realizará en el marco de estas ferias y fiestas la eliminatoria del concurso nacional Guane de Oro en todas sus categorías. El rescate de la cultura artística es importante para la administración 2012-2015 y por eso este será el tercer año consecutivo que estamos apoyando y agradecemos, especialmente el poder realizar la eliminatoria del Guane de Oro en el municipio de Barichara, Santander. Las actividades incluyen pintura al parque, festival de danza tradicional en el recinto de ferias de Puente Grande. Entre los artistas invitados se destacan la orquesta Los de la Calle, Pastor López y Luis Fercuello, entre otros, para finalmente el lunes brindarle un espacio muy especial a los habitantes del sector rural de Barichara. Para el cierre de la feria, con la música artística, las verbenas, lo que nos identifica y lo que queremos mostrarle a nuestros campesinos, que desde luego van a estar integrados en esta fiesta campesina todo el lunes y lo hacemos con gran aprecio y amor por nuestras familias campesinas que también requieren un momento de esparcimiento. Este municipio del sur de Santander es monumento y su cultura, tradición, patrimonio y magia se podrán disfrutar a partir del 10 de octubre, cuando la localidad celebra la 37ª versión de las ferias y fiestas culturales del retorno y la solidaridad.